Joana Ortiz, legisladora de UNES, presentó en el Comité de Ética los argumentos que sustentan la denuncia en contra de la expresidenta Guadalupe Llorí. Ortiz expuso documentación, fotografías y varios insumos donde demostró que Llorí realizó cobros indebidos al personal para alquilar un auto de alta gama para movilizarse. Se indica que los vehículos detallados eran de uso exclusivo de la máxima autoridad, cuyos recorridos coordinaba el jefe de seguridad inmediata. La denunciante enfatizó que el alquiler del vehículo no era un acto administrativo, sino una ilegalidad al presionar a los funcionarios por la renta del mismo. No pueden dejarse inducir al error, dado que la expresidenta fue la usufructuaria del alquiler del vehículo de lujo, el mismo que se ha demostrado en demasía que fue pagado por funcionarios legislativos. El abogado de la legisladora Llorí negó las acusaciones y manifestó que no existe pruebas que involucren a Llorí. Acturas que aquí no han sido justificadas ni presentadas ante su autoridad, señor presidente, y miembros de la Comisión de Ética. El Comité de Ética finalizó la recepción de pruebas y ahora prepara el informe final que será analizado en el Pleno Legislativo. En Quito para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.